Francisco Paco Cruz, especialista en el tema, gran escritor, gran periodista, y que conmigo hace rato recordó esta foto, pues con mucho análisis, ¿no, mi querido Paco? Mira, Toño, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazo primero. Es histórica, pero hay que recordar quién es José Andrés de Oteiza y Fernández. Y Fernández, es de aquellos criollos como José López Portillo que llegaron, que llegaron al gabinete, en la presidencia de José López Portillo, él era secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el gobierno de José López Portillo, que fue uno, o que ha sido uno de los más corruptos, y mira que, hay que decirlo, ¿no? Va rivalizando con Peña Nieto, y está al lado de, tienes tu razón, de Gerardo Ruiz Esparza, que es otro de los, ya se murió, pero era un tipo tremendamente corrupto. Cuando Peña arma su gabinete, lleva a Gerardo Ruiz Esparza, que había llegado al Estado de México, más o menos en 82, de la mano de Alfredo del Mazo González, y lo convierte en el hombre que oculta el dinero a través de las obras públicas, a través de las obras públicas, ahí que tienes una historia de corrupción, de cientos de años de cárcel, Alejandra del Mural Vela, Enrique Peña Nieto, cuyo sexenio fue una locura en la corrupción, y José Andrés de Oteiza y Fernández, que es parte de la alcurnia, de la sangre azul de este país, pero que robaron lindo en el gobierno de José López Portillo, y recuerdas en 2015, en mayo más o menos fue, se divulgaron una serie de conversaciones de funcionarios, de ejecutivos, porque no son ejecutivos de OHL, este grupo español que mencionas, pero él era el titular de OHL México, y en esas conversaciones, involucran a Dioteiza con pagos ilegales, pagos irregulares a magistrados, para obtener sentencias favorables en casos que tenía OHL en México, así que esa es la foto, representa todo ese regaño de Oteiza, y Fernández, a Enrique Peña Nieto, te muestra todo lo que era la podredumbre del sistema, pero además la sumisión de Enrique Peña Nieto a los intereses españoles, al cártel español que llegó más o menos con un nuevo cártel español que llegó a México con Felipe Calderón y con Vicente Fox, y eso representa esa foto, representa la corrupción plena de este país, tienes a cuatro personajes que nacieron para robar, Toño. No, y ahí están, hay que poner la foto, hay que analizarla, y esta foto tendría que estar en el imaginario de todos los mexiquenses el día de las elecciones, ahí está, como bien dices, exhibida la realidad del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, como es que en efecto tienen mucho poder, pero están agarrados por el empresariado, por personajes muy, muy oscuros, que vaya que han robado, como mencionas, junto con estos personajes, algo que se le critica muchísimo a Peña, es haber dejado al país en la ruina mientras entregaba grandes concesiones y grandes situaciones a los empresarios a costa de todos los mexicanos. Es decir, en este paquete de reformas estructurales se plantea cómo es que, pues vamos, entregó recursos de la nación por cacahuates, mientras él sí se enriquecía junto con su gabinete, y hoy la creo y no creo no equivocarme con lo que voy a plantear, querido Paco, la principal representante de Enrique Peña Nieto en este momento en México busca ser la gobernadora del Estado de México. Así que, pues ahí está para usted. Llévese esa foto, imprímala, denle pausa e imprímala, ¿no? No, Toño, te digo, es historia de la corrupción pura, es historia pura de corrupción en México.